España es sobrenatural, lo más selecto del ocultismo ibérico, redactado por Mundo Bruto y vacaciones en Polonia, Editorial Melusina, capítulo de hoy, Franco contra los platillos volantes, página 79 Bien, se trata de un hecho contrastado, gran cantidad de avistamientos de ovnis seguían al caudillo allí donde fuera En cualquier movimiento fuese una visita, un pantano, unos juegos florales, una misa de campaña, una cacería, una de gollina En fin, los testigos siempre recuerdan un gran lucerío en el cielo que no correspondía a ningún sistema de vigilancia nacional Cuenta un investigador tan serio como JJ Troya Benítez, que con ocasión de una de sus legendarias cacerías estando en el castillo de Modela, Ciudad Real, acompañado del claudillo de Doña Carmen, su hija, el marqués de Villaverde y otros distinguidos invitados, el guarda de la finca presenció un amplistamiento de cuatro grandes luces que emitían rayos hacia el suelo sin ninguna explicación En ese justo momento, Franco le mandó llamar porque se había estropeado una lámpara y pedía un destornillador Al presentarse el criado en la habitación, misteriosamente se fue la luz y volvió a los pocos minutos sin razón aparente Los guardias civiles también presenciaron el prodigio horas después pero no se atrevieron a decírselo a su excelencia, no fuera a ser que metiese en la pata Los avistamientos de ovnis fueron constantes en el cielo español durante los años 60 y 70 llegando incluso a producirse hechos aún más relevantes Igual que cayeron bombas atómicas de un avión norteamericano, también se recogieron restos de poliespan amarillo con las siglas de la NASA cerca del ferrol del caudillo Eso, claro, por no hablar de la bomba atómica, un proyecto largamente acariciado por el caudillo Aunque pueda parecer un chiste, es cierto de que Franco creó en 1963 su junta de energía nuclear muy española, autárquica, sin comunicárselo a la comunidad internacional y sin un solo especialistas empeñados en crear la bomba, suponemos que por cojones y con la protección de la Virgen del Pilar Los resultados fueron desalentadores, ya que el cacharro diseñado no se parecía ni de lejos a los originales ni los encargados habían sido capaces de producir plutonio Pero, y esto debió Franco de atribuírselo a su providencia, la caída de las bombas en palomares facilitó la creación del primer reactor nuclear español y el franquismo se puso a producir plutonio de manera incontrolada Esta aventura terminó precipitadamente el 23 de febrero de 1981 cuando el gobierno español hubo de comprometerse a no meterse en otro jardín nuclear sin permiso y a lo loco Si lo cierto, lo cierto es que en el pardo era muy frecuente observar luces en el cielo que siempre se atribuían a los americanos o en el caso de interpretaciones más extravagantes se las llegó a asociar con incipientes movimientos de liberación, con el comunismo y finalmente con los propios extraterrestres Es una opción que no descartamos porque Franco no solo era fan del coyote sino también de la saga de los Aznar y cuentan que en alguna recepción informal, tras varios brindis con copitas de más de vino español el caudillo se perdía en un largo monólogo sobre el imperio español desde un punto de vista galáctico Tal vez esto nos pueda parecer ahora un poquito exagerado pero lo que no se puede negar es que la figura de Franco desde el punto de vista paranormal es enorme y se compara sin ánimo de desdoro con el nazismo esotérico, el proyecto Macultra o los psíquicos del telón de acero Prácticamente no hubo ningún fenómeno importante en aquel tiempo donde no faltara la presencia obicua de Franco Por ejemplo, en el caso más célebre de la parapsicología carpetobetónica y mundial estamos hablando de las caras de Belmez que no tardó en aparecer el rostro de su excelencia en el suelo de la cocina de la señora María Fue un acontecimiento que ha sido corroborado además de por parapsicólogos de todo el mundo por las propias nietas de Franco que visitaron la casa y dieron fe de que aquel manchurrón era igualito a la cara de su abuelito de hecho de todas las impresionantes teleplastias que allí se produjeron las únicas que correspondían a personajes famosos pues fueron la de Generalísimo y el rostro de Isabel Presley Signifique, eso sí, lo que es esto, signifique dentro del ordenamiento cósmico En el caso de Humo, su excelencia también juega un papel muy importante Humo, el expediente X más importante de nuestra historia la visita de aquellos extraterrestres que se establecieron en el sótano de la marquesa Rui de Liori y que los 70 comenzaron a ponerse en contacto con los parroquianos de la tertulia del café La Ballena Alegre escribiendo cartas y llamando por teléfono dando mensajes maravillosos y anunciando avistamientos de ovnis que después vio Medio Madrid atrajo el interés de Franco quien lejos de ver aquello, como dicen los escépticos como un fraude y una tomatura de pelo gigantesca no dudó en poner a agentes del CSIC a espiar La Ballena Alegre y pinchar las conversaciones con los humitas El resultado de estas informaciones está recogido en el informe Apocalipsis en el que además sugieren los espías españoles que todo el fenómeno Humo podría tener origen comunista y que detrás de todo aquel fabuloso montaje de extraterrestres estaría el KGB además de obviamente los propios extraterrestres Hasta aquí el capítulo de hoy de España es sobrenatural lo más selecto del ocultismo ibérico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!